¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¡Palpao, pulé, moi! ¡Somé, reflique! ¿Qué laño os dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Pues qué clase de chino es? Habla francés, dile que deje de jugar. ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¿De quién se suy, moi? ¡Somé, reflique! ¡No! ¡Quiero que hables en español, chino-francés! ¡Eres sociático! ¡Déjame hablar como Jar Jar Binks! Necesitamos un minuto a solas con él. ¡Busque a alguien que hable francés, por favor! ¡Ven acá, chino! ¡Ven acá! ¡Habla español! ¡Stan-ver!